En esta zona era la riqueza, el banco de opciones, un banco natural, que ahora ya no lo tenemos. 20 años atrás, 23 años atrás, yo tuve la experiencia de conocer bancos naturales, en el caso de Nujillones, bancos naturales de machas, de opciones, pero tremendamente, de kilómetros. Esto es lo que nos están dejando los señores. Y les pido que hagan conciencia de una vez por todas y que sí que digan que sí que están contaminando, sí que está contaminada la bahía. Esto no podía ir al agua y no podía andar porque el espesor de la anchoa era tanto que no podía ir a mover las puertas. Aquí hay una excesiva acumulación de industria en una bahía que tenía potenciales para muchas otras cosas. Mejillones es un laboratorio de la riqueza y ha sido declarado solo un sacrificio. ¿Qué es lo que se va a hacer el servicio? Que industrialmente puede hacerse lo que se quiera. Que la gente tome conciencia del perjuicio que le están haciendo. Porque si hay algo que los gobiernos le temen a la gente.